Otra candidata electa está Margarita González Arabia, el gobierno de Morelos, dio a conocer ayer que abrirá el aeropuerto del estado, este que está en Xochitlpec, ya se comprometió a reabrir el aeropuerto con rutas hacia Tijuana y Houston, y también dijo que promoverá un programa para que adultos mayores puedan visitar a sus familias en Estados Unidos. Así dice, promoverá un programa, bueno, ese programa ya existe, ya está en marcha, ya está en vigor, a lo mejor no lo suficiente, ¿verdad? Pero este programa pues ya está, es decir, lo va a mantener, no lo va a promover, ya está. Así es que en su primera semana como gobernadora electa, González Arabia dijo que su gobierno implementará acciones en apoyo a la comunidad morelense que radica en los Estados Unidos. Por eso dijo que el aeropuerto del estado abrirá rutas para vuelos comerciales y considera que entre sus destinos estarán Tijuana y Houston. Además promoverá, es lo que le digo, el programa Corazón de Plata que ayuda a los adultos mayores para que visiten a sus familias en el país vecino. La comunidad inmigrante suma más de 50 mil morelenses en los Estados Unidos, sobre todo en Chicago, California y Minneapolis. Esta comunidad puede estar tranquila porque su gobierno trabajará de cerca con sus familias para lograr bienestar en el estado, dijo la flamante gobernadora Margarita González Arabia, que también está esperando el primero de octubre para tomar el poder y el control del estado. Bueno, pues también habló del festival del chinelo y otras cosas que se hacen allá.